Aquí tenemos entonces el día en que Salvatore Mancuso estuvo en el Congreso de la República, allí dirigiéndose a todos los congresistas de a todo Colombia. Ya les voy a dejar aquí la intervención de Mancuso, pero quiero contarles un poquito también quién es Salvatore Mancuso. Para muchos que no lo conocen, pues es conocido también por el alias de Mono Mancuso, Santander Lozada o Triple Zero. Es un narcotraficante y ex jefe para Militar Colombiano, comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia. Desmovilizado de esto, según esto, en 2005 y extraditado a los Estados Unidos. En 2008, en 2020, tras cumplir su condeno en Estados Unidos, el gobierno de Colombia, su director de las autoridades judiciales de justicia y paz, pidió que Mancuso fuera llevado a Colombia para ser juzgado. Sin embargo, en 2019, una juez del Tribunal Superior de Bogotá ordenó su libertad. Actualmente Mancuso está acusado de cometer alrededor de 75.000 crímenes en territorio colombiano. Impresionante. Y para Venece en la cárcel de Atlanta. Esto ya no porque Salvatore ya llegó a Colombia esta semana. Ya llegó a Colombia. Mancuso ha reconocido su participación en por lo menos 300 asesinatos, incluido el de una niña de 22 meses. Y se le atribuye la autoría como comandante de la masacre de Mapiripán, en las que murieron 20 campesinos en estado de indefensión. Y la masacre de Laro también, donde fueron asesinados otros 15 en el 97. Esto fue en el 97 y por lo cual se le dictó una condena de 40 años de cárcel. Bueno, y muchísimas cosas más. Pero entonces los dejo con esta intervención en el Congreso de la República de Salvatore Mancuso. Esto fue hace años. Escuchen lo que decía en el Congreso de la República. Y han depositado la defensa de su seguridad en nosotros. Que Colombia sea en nuestras mentes y en nuestros corazones. El intento siempre vivo, siempre bello, de construir el paraíso entre los Andes y el mar. Muchas gracias, honorables congresistas. Muchas gracias, señoras y señores. Dios bendiga a Colombia. Gracias.